¿Qué pasa con Chaco? Bienvenido Tengo que pedirte posiblemente el favor más grande Que le he pedido a nadie De acuerdo Dime de que trata, entonces Sé que no soy el dueño De ninguno de vosotros Ni directamente soy vuestro padre Digamos que nuestro clan Necesita ayuda Es un poco más complicado de explicar Creo que nos conoces bien Y que representamos todos los valores De nuestro clan Yakuza Igual que yo confío en ti Creo que puedes confiar plenamente en nosotros Sí, la confianza además es mutua Bien lo sabe Desiramos balazos por ti O cualquier miembro de tu familia ¿Cómo era tu relación con tu padre, Don Chaco? Siempre fue un padre muy escrito Crió basado en fusido Ya sabéis las virtudes y demás que tiene Eso, código del guerrero Y bueno Llegó el momento y demás De que él ya decidió que podía ser hombre Lo que pasa es que siempre estuve bajo su vigilancia Pero la verdad es que fue buen padre Aunque escrito Buen padre Bien Ereis una familia, ¿verdad? Sí Una familia muy unida además De acuerdo Nuestro clan digamos que está dividido en dos partes Hay gente que lo que quiere es únicamente el poder Y hay otra que lo que quiere es mantener la familia unida Simplemente eso Entiendo Creo que nos conoce suficiente Tanto a Kenjiro como a mí ¿Me equivoco? Sí, para saber en qué posición estáis vosotros Que es lo que queréis ¿Tú qué crees que es lo que queremos nosotros? Yo creo que para vosotros Prevalece familia Igual que Que los valores que tenemos nosotros Que nos inculcó también nuestro padre Lo que quiero decirte con esto es que Vuestra presencia aquí en los santos Digamos que no es Una cosa que está hecho al azar Se va a hacer un gran cambio Y es de suma importancia La decisión que toméis Si no fuera importante No te lo estaría pidiendo Sabes que Katana está con Con tu hermana, ¿verdad? Sí, yo sé todo Ella cuenta todo y demás Tiene gran confianza en mí Una cosa que yo no diga Pero yo sé Y siempre me dice Si doy visto bueno Si no Aunque bueno Aunque es familia vuestra Kamatra no hace falta decir Pero ella siempre me Me comenta cosas Necesito No que engañéis A vuestra familia Pero necesito Que se celebre Esa boda No tienen realmente Por qué casarse Pero es necesario Que esté notificado En Japón La unión De un Kamata Con un Yamaguchi Cuando termine todo Vas a ser el primero Notificado De todo lo que ha pasado Lo único que te puedo decir Es que confíes en mí De acuerdo, Léa Nunca pediste nada Ni a mí Ni a nuestra familia Eso lo sé Si pides Será algo Realmente importante Voy a confiar En tu palabra Y la de tu clan Como se merece Y bueno Voy a notificar a la familia Y yo voy a convencer Por mi parte A mi hermana Para que eso suceda De acuerdo Sé lo que es Que te digan Con quién puedes estar Y con quién no Por eso Lo que quiero decirle A tu hermana No es que se case Sino simplemente Que haga un poco De teatro Nada más Exacto Ella es libre Como viento Ella puede hacer Lo que den ganas Ya estamos ya En un siglo Y demás Cosa avanza Así que es verdad Que ella siempre Tiene mucho respeto Y siempre me dice Pero si es algo Por los clanes Y por el tuyo Seguro que hace El tema es Como si fuera Una obra Jack Escúchame Cuando vino a visitarme Su familia Lo que me dijo Fue que esta katana Era vuestro tesoro Más preciado Que va de generación En generación Cuando considerara Que eras digno De poder portarla Que te la entregara Creo que ha llegado El momento Esa katana lleva siglos De mi familia De mi familia Padre Siempre Estaba pendiente De ella Era El tesoro Como dice Más preciado De la familia Antes había sido De mi abuelo Antes de mi bisabuelo Allá pasó también Por mi total abuelo Nunchaku No sé realmente Lo que pasará De aquí a una semana Lo único que puedo decirte O aconsejarte Es que cuides a tu familia Como que fuera Lo más preciado que tienes Y no dejes que nadie Te lo arrebate Ni el poder Ni nada Da la vida por ellos Porque son lo más importante Y haz lo que sea necesario Para mantenerla Así estará entonces Pase lo que me pase A mí Hazle caso Mientras esté por aquí Mi hermano Te podrá enseñar Muchas cosas Eres una persona Inteligente Pero eres muy joven Y vas a aprender Y cada vez Vas a ir aprendiendo más Y dentro de varios años Te verás convertido Soy la persona más importante De todo Japón Actúa siempre con cabeza Y no solo con el corazón Marigato Nunchaku Cariño Arigato 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 Es que Kido Si viene Sabe que sabemos Todo sobre él Que tú nos lo has contado O si no Que el médico Nos ha dado Esta información Entonces no vendrá Solo Exacto Tendremos que hacer Como que no pasa nada Como que somos Unos auténticos gilipollas Y hacer el acto Correcto En el momento En el que esté Desapercibido Cuando esté más desprevenido Ahí es cuando hay que atacar Y la atacaré yo Porque tú Vas a ser quien le va a tener Que contar todo A Chan y a Kato A su tiempo Y mantener todo esto En orden Si sale bien Intentaré escaparme Y dejaré un par de hilos Y explicar todo En Japón Y si sale mal Serás tú El que tenga que dar La cara A Katana Y hacerte cargo De todo esto Junto con Kenji En Japón Si no puedo Explicarlo yo Tendrás que explicarlo tú Y para ello Tendrás las carpetas Para enseñar todo eso Y entiendo que nuestro clan Exacto Entiendo que el El clan lo entenderá No quiero que Seiko Piense que es una cosa forzada Va a hablar con Con ella Un chaco Vale Realmente no se tiene que celebrar Simplemente tiene que haber El teatro Y que avisen a la familia De acuerdo Aquí en Los Santos La prioridad es Mantener el orden Y que siga los negocios Como si nada No se tiene que haber Gracias.